¿Qué esperamos de ti? ¿Qué esperan de mí? Espérense todos. Apenas voy empezando. Tengo 21 años y esto apenas va al comienzo. Gracias. ¿Algunas palabras para Negro Casas? No, pues que muchas gracias. Ya lo dije, este aprendizaje no lo voy a aprender en ningún otro lado. Esta enseñanza fue con él y fue arriba del ring y me quedo con ello. Va en mi corazón, va en mi mente y es una parte muy importante en mi carrera. Sí, gracias. 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 Gracias.